Igual en una ocasión yo tiré como 15kk al piso No sé si alguien de por acá ya habrá escuchado esa historia mía Y si no, pues ahí les va Pues bueno, como siempre, ¿no? Siempre tenemos como que una bag donde dejamos nuestro dinero Pero bueno, me acuerdo que yo andaba Pues junté en un rato en los... a ver, ¿qué eran? De Sectiles, de Fennac Pero creo que bajé mucho y maté un par de chistres Y luteé, ¿no? Luteé a los chistres Y pues yo dije, no, pues ¿para qué quiero el ítem de los chistres? No, no lo ocupo, no lo quiero Porque nomás maté como dos Pero recogí el look, ¿no? Así que agarré y comencé a tirar el look de los chistres al piso, ¿no? Pues ahí en el... Pues al piso, ¿no? Y entre eso No sé cómo no me di cuenta O sea, comencé a agarrar los ítems y a tirarlo al piso Como si ahorita yo agarrara los ítems de MyWay Y los tiro así, ¿no? Y otros, y otros, y otros así Porque eran varios Y entre eso Tiro la bag Pero lo curioso Lo curioso Que la bag quedó Abajo de los ítems que tiré O sea, tiré un ítem Luego tiré la bag Y arriba de la bag tiré otro ítem O sea que casi no se veía la bag Que estaba ahí abajo, ¿no? Y pues ya Este... De hecho Hasta anduve todavía un rato Ahí en el respawn Y me fui, ¿no? Era normal Terminé y me fui Ah, no Ya me acordé No me fui Me fui a comprar revives Porque todavía iba yo a seguir ahí en ese respawn Así que agarré Fly Me fui rapidito al marker De Fennac Y quería comprar revives Y no tenía cómo comprar Y dije, ¿qué hice? Comencé a decir, ¿no? Y comencé a hacer como que memoria Caray, ¿dónde dejé mi dinero, no? En mi locker no está Y yo a esa bag pues no lo muevo Y hice memoria Y recordé No, pues Tiré unos ítems Y no sé si por ahí se habrá ido la bag Pero tardé como unos 10 minutos Más o menos O sea Haciendo memoria Traté de recordar De recordar Qué había yo hecho A dónde había quedado la bag, ¿no? Este, ya recordé No, pues Hasta usé TP a mi casa Buscando la bag Pensando que tal vez lo dejé ahí, ¿no? Y nada Me acuerdo que en ese tiempo Yo tenía un TP 4, me parece Y luego me acordé No, pues en Fennac Tiré unos ítems Y tal vez Tal vez tiré la bag ahí Junto con los ítems Pero no tenía TP para regresar Para terminar, ¿no? No tenía TP para regresar inmediatamente Pero me acordé que tenía yo Otro char Otro personaje Agarré, me conecté en el otro Me pasé el TP El Fly Usé TP rápido A Pennac Y me fui volando Y sí, dicho y hecho Este, ya había alguien ya junteando ahí Y de pura casualidad No sé No habrá visto los ítems Y abajo de esos ítems Pues se medio veía la bag, ¿no? Este, ya recojo Comienzo a mover los ítems Y sí, ahí estaba la bag Y ahí estaban los 15k Pues bueno, en ese momento Tenía 15k en la bag Que no manche Casi pierdo 15k A lo pendejo Y ya lo hice Fue mi historia Que, pues Que tiré 15k Al suelo Y Creo que un factor que Que ayudó igual Que pues quedó abajo De los ítems Que tiré, ¿no? No era muy visible O sea, sí se notaba Que pues Uno se daba cuenta Así Te queda bien Un ítem Pues te das color Que hay algo abajo, ¿no? Una bag Pero pues Da la posibilidad Que el player Que andaba ahí Pues no se dio color Y pues sí Pude recuperar Pues el dinero tirado No manches Después de ahí Porque todavía no existían Este No me acuerdo Si Los candaditos que tenemos acá Miren Estos candados Creo que no estaban disponibles Bueno, no recuerdo Si en ese tiempo estaban Pero bueno, dije Se me vino Después de eso Se me vino a la mente Bueno ¿Qué podemos hacer Para que No me vuelva a pasar Eso de nuevo, ¿no? Y Y recordé Que los ítems Únicos Pues no se pueden mover No se pueden tirar al piso Así Así que lo que hice Pues En la bag Pues igual Te lo recomiendo Pues si igual quieren Pues No cagarla Este Por ejemplo Acá en el Salman Es donde tengo El baúl Del dinero Pues bueno Ahí puse el ítem De De respawn De los Who Knows Que es un ítem único Ahí está Adentro de la bag De Salamans Y si quiero yo Tirar la bag No se puede Porque adentro Tiene un ítem único Por default Se bloquea La bag Así que dije No pues Voy a tener que ponerle Un ítem único Y Y a la mano Pues tenía Ese ítem Del Responde De los Who Knows Y pues ahí A partir de ahí Pues todos Bichares En la bag Del dinero Siempre pongo Algún ítem Único No Por precaución Nada más Capaz Un nook Buscando la Backpack Para enterar A toda vez Se notaba La tuya Y se aliaga Sí Fíjate que sí Pudo haber pasado eso Está más divertido Matar Corrupto De Trayna Que con Tearna Sí Yo sé Bro Dile a tu campo De Levi's Pues que Pues ni a mí Se me había ocurrido Hacer Esa Esa Bueno Lo quiso él Agarrar El ítem De Levi Y tirarlo al agua Qué rollo No sé Qué habrá Pensado Por su cabeza Hacer eso Para irse Para irse Terrenal Donde sea Yo te encontraré Y llegar Y llegar De ver Llegar Este Tanto Encer Hasta Llegar Eh, me recuerdo cuando mi primo Boteaba en Tibia cuando se podía y lo dejaba Buscando, y por presumir quiso sacar La, la soft Bus, parece que En ese tiempo era Item como, wow Y el bot Lo tomó como cuerda y la tiró No, manches LOL Quiero escapar, que correr, que volar Que gritar, que me quiero Disciar, pero devuelvo a la Quiero llegar Hasta el ver El jardín de las delicios En el mundo Buscaré Y llegar Hasta el ver Puede que en algún otro planeta O galaxia esté Y llegar Estuvo bien La vez que tiré Un chica acá Ha, 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 ha Ha, ha, ha